Vamos a ver qué es el plugin de Multicollab, que lo vi por ahí el otro día, no lo he probado y bueno, quiero probarlo aquí en directo con vosotros. En teoría lo que hace es poder colaborar a la vez en los posts de WordPress, posts y páginas. Entiendo que igual también custa un post, pero bueno, no habría que mirar, igual eso es de pago. Y veremos a ver qué tal funciona. Las valoraciones, bueno, no son perfectas, pero oye, más de 100 instalaciones, no son muchas instalaciones la verdad, así que habrá que ver cómo funciona. Entonces para ver cómo funciona, iremos a la web de TrincheraTurf, ¿de acuerdo? Recordad que en trinchera.com podéis crear un WordPress de forma gratuita para hacer pruebas y todo este tipo de cosas. Le vamos a dar aquí a acceder. Vamos a meter aquí en la control de diseño y el usuario. Y aquí tenemos todas las páginas que yo tengo instaladas. Y tenemos uno aquí de pruebas y vamos a usar. Vamos a usar este. Vamos a meter aquí la password. Vale. Entonces lo vamos a poner aquí, vamos a ir a plugins, a ver lo que hay. Y tenemos este page builder. Vamos a desactivarlo. Y voy a activar este, el de stream, que lo vimos en un directo pasado. Y lo voy a dejar ahí para que vaya registrando cosas y así en un futuro enseñaros lo que ha registrado. Pero bueno. Vamos a instalar el plugin de Multicollaboration. Multicollaboration. Y vamos a ver qué tal funciona. Instalar. Este es el típico que dices, joder, qué pedazo de idea. Y te lo curras. Y te lo desarrollas. Y te lo haces todo esto. Bueno, aquí tiene un upgrade now, así que se ve que también tiene de pago. Veis que tenemos aquí premium only. Y nada, vamos a probarlo. Que te lo curras así, en plan guay. Esto va a ser la hostia. Que es la misma foto en todas. O es que esto no va. Ah, esto no va. Ah, vale, bueno. Bueno. Tim, tim, tim. Vamos a activarlo. Y vamos a ver qué pasa. No hay problema, no tuviera ninguna actualización importante. No, gracias. Vale, ya de primeras nos dice que si pagamos es bien. Le diré que no. Estos son testimonios. Que de primeras te diga de pagar. Me parece feísimo. Claro, porque ni ajustes, ni nada. Pero bueno. Cada uno hace las páginas, los plugins como quiera. Entonces vamos a venir aquí a página de ejemplo que ya hicimos en su momento. Y vamos a ver que si aparece algo o no aparece nada. Por de pronto aquí no veo que aparezca nada. Vamos a poner un lorem. Y así por de pronto no veo nada. Pero bueno, vemos aquí que tiene un iconito que hace ese plugin. Activity 0. Hide comments. Y aquí todos los comentarios. Vale. Y aquí que hago. Vale, ¿cómo añado un nuevo comentario? Vale. No veo opción de añadir nuevo comentario. Aquí tampoco. Tened en cuenta que ahora mismo estoy simplemente indagando. Ah, vale, igual es este el del comentario. Ah, es este el del comentario. Vale, te dice que seleccionas un texto. Voy a decir este. Este es el primer comentario. Y lo vamos aquí a comentar. Vale. Entonces aquí está el primer comentario. Vamos a generar un poco de lorem. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a decir. 30 parrazos. Igual nos hemos pasado un poco con 30. Vale. Más que nada es por ir probando diferentes cosas. Vamos a colocar aquí este. Vamos a comentar. Este es otro comentario. You have one draft. ¿Y cuál es el draft? Ah, vale. No, pero... Esto ya no es un draft. Esto está bien. Ah, vale. Ya se abrió. Vale. Supe que tendría que cargar o algo. Este es el primer comentario. Ah, igual es que está doble. Ah, vale. Lo que pasa es que te lo expone así. Vale. O sea, que tú cuando pinchas en este te lleva ahí abajo. Cuando estás aquí arriba, pues te lleva ahí arriba. Vale. Y si hago clic aquí ahora. Tenemos este de aquí y este de aquí. Si hacemos hide, oculta aquí. Si hacemos aquí clic, última edición, comentarios, ajá. Vale. Entiendo perfectamente que aquí corresponde a otra persona. Te lo he puesto a otra persona. Que no es otra persona, pero... Vale. Entonces, lo que haces es mantener aquí una comentación. Y si quieres mantener aquí otra... Otra persona. Vamos aquí a replay. Reply. Entonces, cuando estamos aquí, nos aparecen los dos. Y si bajamos, no están. O sea, se guardan arriba. Salvo que hagas clic en uno y te lleva ahí. Vale. Y si tenemos dos en la misma línea, ¿qué ocurre? Otro comentario debajo de otro comentario. Vamos a darle aquí a guardar. Vale. Entonces tenemos... Vale. Entonces tenemos esto aquí. Hacemos clic y nos lleva ahí. Y si pinchamos en este, nos saca este. Y si pinchamos en este, nos saca este. Ah. Interesante. Y si yo añado ahora uno aquí... Realmente se llama Mauris. Que no tiene lógica la pregunta, porque... Porque tal, pero bueno. No lo vamos a ver ni aquí arriba. Entonces aquí tenemos... Estos dos primeros, estos dos primeros, estos dos primeros. Pero si veis, lo que quería ver era si me lo ordenaba... Por dónde está el comentario en el contenido. Habíamos puesto este, que es este de aquí. Luego habíamos puesto este, que lo ha puesto abajo. Pero hemos puesto este, que va arriba. Y no. Lo que ordena es por cuándo se ha escrito. Pero vamos a recargar la página. Vamos a actualizarlo, por si acaso. Y vamos a ver si recargando la página... Lo ordena o no. Pero igual cuando recargas, te lo ordena. Y para eso tenemos que mirar a ver si pasa o no pasa. Pam, 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 pam. Vale, vemos que sí que te lo ordena. Si veis, ha puesto arriba el de Mauriz. ¿Por qué? Porque va antes. Vale, si a Mauriz le doy aquí... A ver qué más opciones tiene. Compartir, editar, regalar. Le doy aquí a Resolve. ¿Quiere resolverlo? Sí. Vale, ya aquí no aparece. Y ya aquí no está. Y le damos aquí. Ahí tenemos todas las actividades. De lo que está abierto. Aquí tenemos para ocultar. Y aquí tenemos los comentarios. Resolve Comments pone cero. Pero realmente hay un resuelto. Probablemente hay que recargar. Vamos a actualizar, por si acaso. Y vamos a probar a qué ocurre. Vamos a recargar la página. Entonces aquí están los comentarios. Vamos a volver aquí. Aquí nos aparece ya el resuelto. Que antes, si veis, no se veía. Y aquí en comentarios ya aparece el resuelto. Vale, tiene problemas a veces con que hay que recargar la página. Pero bueno, solo pasamos. Es normal. Vale, no se puede pedir todo. No se puede pedir todo. Hay que tener en cuenta que no todo se puede tener. Así que, con paciencia. Vale. Por ahora vamos a probar. Voy a añadir un usuario nuevo. De hecho no necesito esto. Voy a añadirlo aquí. Lo estoy añadiendo en otra esto. Ah, vale. Que ya lo tenemos añadido. Teníamos fastmail ya añadido por el hecho de las pruebas que hicimos. Vale. Pues entonces voy a ir a la web. Ah, vale. Espera, no. Porque ese fastmail lo que pasa es que no es administrador. Ni usuario ni nada. Entonces vamos a... Vamos a añadir un nuevo usuario. Sé que no lo estáis viendo. Es por los emails y todas esas cosas. Ya sabéis cómo son las cosas. Y vamos a poner nombre de usuario Paco. Para que diferenciemos bien que es Paco. Paco García. Bueno, el nombre es Paco. Y guardamos la contraseña. Y le ponemos que es editor. Lo puede escribir. Vale. Entonces... Ahora venimos aquí. Y vamos a pruebas Yvonne. .server2.trinchera.def Sabéis, trinchera.def. Una de las mejores herramientas que hay. WP-admin. Y aquí le ponemos el usuario y la contraseña. Entonces ahora mismo estoy con el usuario. Dentro del mismo WordPress. Pero es otro usuario. Si es que le da ahora por carga. Vale. Ahí. Entonces vamos a ir a páginas. Y vamos a ir a la misma página. Pero si veis. Vale. Si yo le doy aquí a editar. Me dice que si quiero editarlo. Tengo que tomar el control. Esto es. Este plugin. Que en teoría parece que es de multicolaboración. Y que es a la vez. En plan. Muy buenas José Ramón. Bienvenidos. Estamos aquí con el plugin este. De multicola. Echando un vistazo a ver qué hace o qué no hace. Entonces por el nombre. Tú puedes pensar de primeras que es para multicolaboración. Como Google Docs. Esto es. Que haya varias personas editando a la vez. Pero a mí me volía raro. Porque en WordPress. De serie no se puede. Quizás en un futuro sí. Pero de serie no puede haber dos personas editando el mismo post. Por eso te sale el candadito. Vale. Vamos a recargar. Entonces claro. Ahora que he leído un poco más en detalle. Está complicado. Bueno. Se podrá hacer con todo esto ya de. Con la API. Javascript. Y todo eso. Lo podrán hacer. Pero si veis. Pone Editorial Commenting for WordPress. Es Commenting. O sea. No es colaboración al momento. De hecho. En. En unas fases de. De Gutenberg. Está pensado hacerlo. No sé si ahora cómo encontrarlo. Vale. Aquí creo que es. Si veis aquí Gutenberg. Phase 3. This means that multiple people can be updating the same document at the same time. Vale. O sea. Realmente. La idea de. Con Gutenberg. De la fase 3 es hacer. Ahora estamos en la fase 2. Vale. O sea. Realmente. Se está trabajando en ello. Y esto es del 2019. Entonces yo. No sé por qué me da. Que le han puesto este nombre. Para aprovecharse de esto. A mí me parece que le habrán puesto este nombre. Para aprovecharse de las visitas que pueda traer esto. Pero claro. Realmente el problema es. Que solo es para comentar. Ojo. Que es la hostia. Poder tener. La opción de comentar. Vale. De hecho. Vamos a salir de aquí. Vamos a entrar con el otro usuario. Y es la hostia. Poder tener. Esa funcionalidad. Venga. Que ya no la está usando. Hombre. Vale. Se lo quito. Que es la hostia. La funcionalidad que le ha añadido. Pero. No es lo que. Había pensado en un momento. Vale. Esto está muy bien. Aquí podemos nosotros por ejemplo comentar. Y. Esto es lo que dice. Paco. Vale. No le hagáis caso a la foto. Porque es la misma. Por lo del email. Pero. Ya veis que ya el usuario es diferente. Vale. Entonces. Esto está guay. Pero no es lo que el nombre da a entender. Vale. Este nombre y lo que da a entender. Es una cosa. Pero sin embargo lo que hace es. Esta otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás. Si lo que vas a usar es esto. Vale. Teniendo en cuenta lo que tiene. Creo que. Nelio Software. Tiene una. Que quizás sea más útil. No por la funcionalidad. Porque creo que igual. Esa funcionalidad. Al ser también más nueva. Era ese. Nelio Content. ¿No? Voy a mirar. Nelio Locker. Nelio Content. Es el hecho de que. No solo te permite. Hacer esto. Creo. Tengo que revisarlo. Por eso lo vamos a mirar. Hacer esto. Vale. Entonces. Crea. Asigna. Completa. Borra. Tareas. Editoriales. Crea. Edita. Borra. Mensajes. Sociales. Crea y edita. Borra. Entradas. Filtras. Proctorías. Exporta el calendario. Ajusta los. Vale. Entonces. Realmente creo. Ves que tienen más funcionalidades aquí. Y creo que tenían una de. De añadir mensajes y demás. Pero ahora igual me estoy tirando a la piscina. Pero creo que se podía hacer. Vamos a ver el vídeo. Que se curraron. Mantener un blog con éxito. Solía ser. Y promocionar tus contenidos. Ahorrándote un montón de tiempos. Convirtiendo la promoción. Una entrada. Nelio te ofrece. Diferentes cuentas. Y de tu entrada. Fácil. Nelio. Conten. Si usáis Wordpress. Y tenéis redes sociales. De acuerdo con la nueva fecha de mejorar. Estas son tareas que hay que hacer. Vale. Que puedes hacer tareas como. Aquí tareas editoriales. Que tú puedes añadir tareas. De las cosas que hay que hacer. Pero no veo lo de los comentarios. Ah vale. Aquí está. Comentarios editoriales. Vale. Entonces dentro de lo que es el post. También tienes comentarios editoriales. No es. Este. Que digamos. Comentas. Una palabra concreta. Sino comentarios editoriales. Está por aquí abajo. Es un bloque diferente. Pero. Te permite tener las conversaciones. Aquí. Más todo lo demás. Lo cual. Pues claro. Eso hay que valorarlo. A la hora de escoger un plugin. Qué opciones tienes. Y luego puedes configurar todos los. Twitch. Facebook. Y todo lo que tú quieras. Pero bueno. Es lo que me ha defraudado. Este. Este plugin. Que te pone este nombre. Multicola. Google Doc Style. Pero luego te das cuenta. Que ese style. Es solo perditorio. Comentí. Cojo. Cojonudo. Vale. O sea. Una cosa no quita la otra. Esto funciona muy bien. Habéis visto que funciona. Podemos ver aquí todo. Los resueltos. Los no resueltos. Los comentarios. Podemos aquí ocultarlo. Si queremos estar centrados. A la hora de escribir. Y tenemos aquí una lista. De. Quienes han estado. Colaborando. Cuantos comentarios hay resueltos. Cuantos abiertos. Y cuantos comentarios totales. Vale. Podemos ir marcando. Los comentarios como hechos. Y si os acordáis. Hay que recargar. Para que esto se actualice. Porque esto de aquí. Se actualice. Ah vale. Ya lo ha hecho. Ah vale. No. Así que le hago actualizar. Que tonto soy. Con darle a actualizar sirve. No hace falta recargar la página. Que es lo que hacía antes. Que es lo que sea. Que es lo que sea. CC por Antarctica Films Argentina